Con sabrosura Ya empezó la fiesta y yo me voy mamá Voy para Corraleja con ganas de estudiar Ya empezó la fiesta y yo me voy mamá Voy para Corraleja con ganas de estudiar Ya empezó la fiesta y yo me voy mamá Ay no era la bendición Yo no me pasé nada Yo busco pantalón y mi camisa rayada Era la bendición Yo no me pasé nada Yo busco pantalón y mi camisa rayada Ya aquí para allá Ya allá para allá Ya aquí para allá Ya allá para allá Así fue corrupción Mi camisa rayada Así fue corrupción Mi camisa rayada ¡Vaya! Ay me quemito Medió el camisa barrio ¡Ay me quemito! Que en la fiesta les hice Me sucede una cosa Me encuentro una mujer Que me dejó sin ropa Ay en esa bolsura Que en la fiesta les hice Me sucede una cosa Me encuentro una mujer mi hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!